Música Señores y señores una noche con muchísimo rock, con la mejor música y por supuesto con el mejor de los ambientes aquí en Destino Music 2 Así que acompáñenme a ver como se vivió esta noche espectacular aquí desde la ciudad de las canteras Música La ciudad de las canteras vibrió al ritmo del rock el pasado sábado 29 de marzo con Destino Music 2 El evento musical lució de manera especial gracias al talento e ideas musicales de las cuatro bandas juveniles que se dieron cites a este destino 2014 Que estuvo rodeado de excelentes interpretaciones que el público asistente disfrutó por poco más de cuatro horas en un escenario espectacular como lo es la ciudad de las canteras Música 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 Pensar que te tuve cerca todo este tiempo, a mi vida entraste justo en mejor momento. Las bandas de rock presentes en Destino Music 2 fueron The Big Friends, Libyan, The Sarmex y Abismo, la agrupación anfitriona integrada por tres jóvenes talentos que hicieron vibrar a los asistentes con temas propios inspiradas principalmente en el amor y en el desamor, y que buscan gestionar a través de su talento más escenarios musicales como el Destino 2014, en donde el ganador absoluto es el público. Y continuamos en Destino Music 2, estamos disfrutando nuevamente a nuestros amigos de Abismo y por acá tenemos a mi amigo, a ver, ¿cómo te llamas? Noel. Noel, ¿por qué venir a Destino Music 2? ¿A quién venimos a ver en esta noche? A Abismo. A Abismo, a ver. La canción, tu canción preferida de Abismo. Aquí estaré. Aquí estaré y a ver, cuéntanos, ¿cómo va esa canción? Te voy a hablar con la verdad, y a donde vayas yo siempre estaré. Es de las mejores que tiene. Las mejores canciones y por supuesto también estamos acá con mi amigo, Otto. También venimos a apoyar a Abismo. Sí, a Abismo. Es que conmigo. Tu canción favorita de Abismo. Aquí estaré igual. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿y qué nos pueden decir? ¿Qué piensan del evento? ¿Cómo lo ven? ¿Está padre que se haga este tipo de música de rock? De hecho, está muy chévere, ya que así se dan a conocer a las nuevas bandas, así contemporáneos. Ok. A ver, vamos a invitar a toda la raza para que se dé cita a estos eventos de rock. Hay que recomendarle a la gente que venga y que sobre todo disfrute, ¿no? De una noche como esta. A ver, ¿qué le puedes decir a esa gente? Pues yo los invito y los incito a que vengan a Destino Music. Acá van a conocer buenas bandas y va a haber buen ambiente. Y así es amigos, continuamos en Destino Music 2 con más, pero más música. En entrevista para las cámaras del lobby, los integrantes de las distintas agrupaciones mostraron agradecimiento por el apoyo del público y reiteraron su compromiso por el rock mexicano. Expresaron que la intención principal de este evento es impulsar las creaciones de jóvenes oaxaqueños y mostrar sus diferentes aportaciones a este género musical. Estos nuestros amigos de Abismo, cuéntanos aquí a ver qué tocas, cómo está la banda, cómo está la banda en esta agrupación. Yo soy Mauricio Alberto, yo toco la batería. Nos venimos conociendo como banda desde hace cinco meses como mínimo. Y hemos ido creciendo poco a poco gracias al ideal que perseguimos. Una de las preguntas del millón de esta noche para todas las agrupaciones de Destino Music ha sido ¿De dónde sacan las inspiraciones para componer este tipo de melodías? A ver, ¿de dónde surgen experiencias amorosas, truenes, fracasos, malas experiencias con los amigos? No sé, cuéntanos. Bueno, resulta que en este caso Abismo escribimos las rolas. Bueno, yo las que escribo son por alguna pérdida, porque una chava no te quiere. O sea, esos rollos son muy sentimental. Muchos conocen a algunos de los de Desarmo también, entran a ese rollo de lo sentimental. Estos Bajo también es un muy gran compositor. Se la refocó en la canción de hoy. A mí me gusta mucho. Y señoras y señores, esto fue Destino Music 2 2014. Con imágenes de Rafael Vargas desde la ciudad de las canteras, Humberto Ramos. El lobby. Vamos con el sentimiento de sentir una cerca de ir por eso. El lobby. El lobby. El lobby.